Con dos minutos, hoy iniciamos con los hechos abordando esta información que tiene que ver con los equipos de censistas del Banco Central de Reserva. Ellos continúan desplegándose a diferentes puntos del país para recopilar información de los habitantes. Vamos a establecer contacto con la periodista Carla Araniva, quien se encuentra en uno de estos sectores. Carla, adelante, te escuchamos. Me he trasladado hasta La Campanera, una de las colonias más emblemáticas en Soiapango por su aglutinación de estructuras criminales en años anteriores y que ahora vive bajo un cerco militar y policial. Y es que esta tarde aquí se ha levantado el censo poblacional para recabar toda la información a los habitantes que aquí residen. Y hemos conversado con algunos salvadoreños y aunque desconocen el objetivo final de este censo que está realizando el Banco Central de Reserva, aseguran que es importante para conocer esos sectores que necesitan más ayuda. A continuación, escuchemos algunas impresiones de los salvadoreños que ya fueron censados. Se aseguran de que, digamos, las personas en todos los hogares tengan como sus cosas bases, digamos, que no les haga falta algo. Ver también como en lo que se les puede apoyar, la verdad. Sí, por mi parte está bien, porque si ya tienen muchos años en hacerlo, digamos, en todo ese tramo quizás han habido personas que sí han aparecido de esa escasez del internet, cosas de eso. Es bien necesario, importante, no sé por qué se habían atardado tanto en hacerlo, pero sí es necesario hacerlo. A nivel nacional, por allá, por lo menos en los rincones, allá lejos, hay gente que carece de muchas necesidades básicas, cosas que aquí tenemos, pero en otros lugares no lo tienen. Y sería bueno conocer de primera mano que necesitan allá. Está bien, o sea, que digamos que les proporciona la información para que se enteren, como le vuelvo a repetir, cómo está todo. Además, la población de La Campanera hace un llamado a todos los salvadoreños a atender a estos censistas que se han desplegado a nivel nacional y que brinden la información verdadera. Según el Banco Central de Reserva, son alrededor de 13 mil censistas que se han desplegado en todo el país para obtener esta información y los datos de cuánto es la población en El Salvador. Según el BCR, se estima que este proceso dure al menos seis meses y sea hasta el 2025 que se obtengan los resultados. Esa era la información que tenía para compartir. Retorno a la señal al estudio. Buenas tardes. Gracias, Carla. 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 Gracias, viu, jotka. a través de su случае, a través de un video en redes sociales, a través de un video en redes sociales. Se hizo viral cuando dos señoritas estudiantes, se golpeaban constantemente. Incluso, otros estudiantes uniformados tervinieron y se sumaron a la trifulca, pese al intento de una mujer por separarlos. De igual forma, se captó otro momento de una pelea en el centro escolar Oscar Antonio Ortiz Reyes, del distrito de San Juano Pico, en la Libertad Oeste. Fueron dos jóvenes estudiantes, quienes se agredieron mutuamente, sin ningun tipo de intervención. Hasta la fecha no hay postura por parte de autoridades de educación sobre estos incidentes. Tampoco se conoce si algunos de los jóvenes involucrados en estos hechos han resultado lesionados. Un reporte de Néstor Hernández. Mi Cruz Roja Salvador Ella trabajó en la recuperación del cuerpo de una joven de aproximadamente 20 años, quien fue asesinada con arma de fuego en la finca El Rosario del distrito de Jayaque, en la Libertad Oeste. Tras este hecho de violencia, elementos de seguridad montaron un operativo en búsqueda de los responsables. Fuimos alertados por el 911 sobre una persona que había sido herida por arma de fuego. Nos trasladamos rápidamente a la zona conocida como Finca El Rosario, perteneciente al distrito de Jayaque. Al llegar al lugar evaluamos a la víctima, lamentablemente ya no poseía signos vitales por lo escabroso de la zona, ya que se encontraba en un barranco de aproximadamente 300 metros, cerca de un río que pasa en esa localidad. Pedimos apoyo a nuestra departamental de Santa Tecla con equipo de rescate vertical para poder hacer la extracción de la víctima. Y en información de última hora, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Saúl y Ernesto Alvarado Saldaña, a quien las autoridades señalan como el responsable del homicidio de esta joven de 22 años en Jayaque, La Libertad. Al sujeto se le decomisó un arma de fuego con la que presuntamente cometió el crimen. En las próximas horas será presentado ante los tribunales. Bueno, ahí le presentamos también información de última hora sobre este caso que la Policía Nacional Civil habría reportado la captura de esta persona, Saúl Ernesto, y que por supuesto nosotros estamos muy al pendiente para compartirle también a través de nuestras plataformas digitales. También queremos comentarle que varias personas resultaron con lesiones de gravedad en múltiples accidentes de tránsito que se han registrado en los distritos de Soyapango e Ilopango. Esta escena corresponde al boulevard del ejército cerca del túnel de la Fuerza Aérea. El conductor de este pica perdió el control al presuntamente ser golpeado por otro vehículo, provocando que volcara. Encontramos un vehículo que nos comentan que tenía un paciente con lesiones en miembros inferiores, el vehículo que estaba volcado presentaba derrame de aceite y de agua, nada que pudiera arriesgar la vida de otras personas. Se hizo desconexión de la batería también para evitar posibles riesgos con lo que es la electricidad. Pero esta no fue la única emergencia registrada. Atendimos un accidente de tránsito donde el paciente había volcado con su vehículo y lo encontramos afuera del vehículo. Fue la atención que brindó comandos de salvamento a la persona que resultó lesionada luego que perdiera el control del carro y chocara contra un árbol. El cual presentaba un trauma craneal, presentaba múltiples heridas al nivel de rostro y cráneo. También presentaba dolor en el miembro superior izquierdo, presentaba un sangrado nasal y presentaba múltiples laceraciones en ambos miembros inferiores. Este hecho ocurrió en la carretera de oro a la altura del puente Tix en el sentido que de San Martín conduce a Sollapango. Elementos de socorro sostienen que en la vía son frecuentes los siniestros. Fíjese que es bastante común. Hemos ido a varios accidentes que han ocurrido más que todo en la carretera donde mayormente son accidentes motociclistas o accidentes de tránsito o atropellados. Horas después, en esta calle se registró otro incidente, esta vez en las inmediaciones de la colonia Majucla, cerca del paso a desnivel de Apopa, en donde una camioneta impactó la parte trasera del otro carro, provocando que una de las personas a bordo resultara con crisis nerviosa y fue trasladada a un centro médico. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. También les comentamos que se registró un accidente de tránsito en el Boulevard Monseñor Oscar Arnufo Romero, entre un vehículo tipo sedán y otro pick-up, en el que dos personas resultaron lesionadas. Además, debido al choque, hubo derrame de aceite en la vía y tras la intervención de los gestores de tránsito, junto con los involucrados, se retiraron los restos del asfalto para dejar libre tránsito en esa autopista. Y esta mañana, un perrito fue atropellado en el Boulevard Constitución, en el sector de La Gloria, con varias lesiones, por lo que de inmediato fue auxiliado por un equipo del Instituto de Bienestar Animal, quien señaló que el estado de salud del canino es crítico. Le suministraron medicamentos y estará bajo el cuidado de veterinarios. Llegaron los descuentos punto rojo. Llévate en tu plan pospago 360 el Samsung Galaxy A54, incluido en plan 39 dólares, con prima desde 75 dólares. Adquiérelo en tiendas Claro, hasta el 12 de mayo, ¡claro que sí! Una de la tarde con 24 minutos, hacemos nuestra primera pausa comercial. Bien, ya regresamos. Y en el siguiente informe conocerá cómo se encuentra la situación laboral en la Alcaldía de Santa Ana Oeste con el nuevo gobierno municipal, además sobre la situación de acumulación de basura que ha circulado a través de las redes sociales. El alcalde de Santa Ana Oeste asegura que ha hecho recorte laboral, principalmente en puestos repetitivos de los seis distritos que ahora serán dirigidos desde una misma alcaldía. De ese tema ya ha hablado el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien ha formado un grupo de inspectores a escala nacional, para verificar que no haya despidos injustificados en las comunas. Mientras que el Edil, Jorge Castro, considera que no es una tarea que le compete a esa entidad. El ministerio tiene facultades amplias en materia privada con los empleados privados, ¿sí? Con los empleados que gozan de un empleo, valga la redundancia, en el campo privado. El Código de Trabajo aplica no a empleados públicos, aplica a empleados privados. Anteriormente eran seis alcaldías, ahora convertidas en distritos. Entonces, cuando llegamos, habían seis tesoreros. Entonces, obviamente nos quedamos con un tesorero de los seis y los otros cinco no. Porque el mismo sentido de la ley de reducción de alcaldías o de municipios, más bien, es precisamente que no existan seis puestos y que haya un ahorro. Además, se refirió a la acumulación de basura en Ciudad Real, en Santa Ana Oeste, que siete días después de tomar el cargo, circularon imágenes de varios promontorios de desperdicios en la zona. ¿Por qué estamos hablando de San Sebastián Salitrillo, vinculado a Ciudad Real, y no había contrato de recolección de basura? ¿Por qué? Porque el alcalde o el consejo municipal de ese sector no lo previó de esa manera y lo dejó hasta el último día de abril. Entonces, cuando llegamos el primero de mayo, no había contrato de recolección de basura. Castro dice que aún no sabe con exactitud cómo se encuentran las finanzas de cada administración, pero sí adelantó que el ahora distrito San Sebastián Salitrillo, que fue gobernado por Jaime Lemus de Nuevas Ideas, lo dejó endeudado con casi cuatro millones de dólares. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. El FMLN se prepara para sus elecciones internas y uno de sus fundadores, a pesar de ya no pertenecer a las filas de este instituto político, espera que puedan elegir a los mejores dirigentes. Yo no pertenezco ya al FMLN. A pesar que Eugenio Chicas es uno de los fundadores del FMLN, fue separado del padrón del partido sin previo aviso, algo que no buscó apelar. Y ahora que este instituto político ha realizado una nueva convocatoria a elecciones internas, espera que puedan elegir a los mejores candidatos. Consulté con la Secretaría Nacional de Organización, me buscaron el registro y me ratificaron. No, usted ya no está afiliado al Frente. Ah, muchas gracias. No tengo militancia partidaria. Aprecio mucho a la gente del Frente. Les deseo lo mejor en su proceso interno. Ojalá sepan escoger una buena figura que represente los intereses del partido FMLN. El FMLN tiene una buena estructura de militantes, de dirigentes, tiene gente joven que lo puede conducir. Y en ese sentido, pues yo les deseo lo mejor. Creo que el país necesita un buen partido. Durante las elecciones de este 2024, el FMLN no obtuvo ningún diputado en la Asamblea Legislativa y no ganó ninguna de las alcaldías, por lo que Eugenio Chicas dice que tienen el tiempo necesario para realizar los cambios que la población espera del partido. Pues ese es un retroceso importante y por lo tanto creo que el camino que debería de valorar el FMLN, si no tiene alcaldes, si no tiene diputados, pues al menos acérquese al pueblo, acérquese a su base social histórica. Yo esperaría que lo hagan, recomendaría que lo hagan, ya que es el único camino que le queda al FMLN, volver a sus raíces. Además, señala que podrían surgir nuevos partidos de izquierda. Creo que en este periodo lo que va a ocurrir es que van a surgir otras expresiones de izquierda y que eso pues no va a afectar al FMLN. Creo que va a ser saludable para el país, ya que es claro que un solo partido político de izquierda no ha tenido la capacidad de representar el amplio abanico de problemas que enfrenta el país. Creo que se necesita una oposición más activa, oposición que no está desarrollando de manera muy activa el FMLN en este momento. El FMLN prometió una renovación total del partido. Actualmente, solo cuentan con representación en algunos consejos municipales. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y abordamos a expertos en bienes raíces quienes explican por qué los precios de la vivienda en El Salvador se encuentran elevados, dejando con menos oportunidades de compra a quienes ganan un salario mínimo. También comparan el panorama que se vive en el resto de países de la región. La compra de la vivienda es uno de los principales retos de los salvadoreños, ya que datos oficiales revelan que un 53.8% de los asalariados reciben ingresos por debajo de 365 dólares al mes. Sitios en Internet revelan que en zonas residenciales de mexicanos, Tonacatepeque y Soyapango, el costo de una vivienda que cumple con las necesidades básicas oscila entre los 19.000 y 85.000 dólares. Un experto en bienes inmuebles de la región asegura que estos precios podrían estar influenciados por el interés de inversión de los salvadoreños en el exterior, dejando de lado la accesibilidad u ofertas para quienes viven en el país. Hoy por hoy yo siempre pregunto a la gente ¿Quiénes están comprando? Muchos me dicen que en el hermano Lejano. Yo digo no. O sea, ellos están pagando. Nosotros acá actualmente compramos y le llamamos al hermano Lejano y le diciéndole, mira, compra. ¿Verdad? O sea, que mande el dinero. Pero antes se enamoró el que está aquí del proyecto. Eso mismo ha creado de que de repente no nos preocupemos mucho por lo que va de la casa, porque al final el que está acá no la va a pagar. Le va a llamar al que está en Estados Unidos para que la pague. Entonces, eso sería parte de la respuesta. O sea, no estamos diseñando casas o no estamos creando proyectos para la gente que vive acá. Y por lo tanto, pues, se nos hace más difícil poder llegar a cubrir esa demanda porque los precios, porque las amenidades, porque todo va enfocado en un público que no es el que tiene acceso a créditos locales, ¿verdad? Estamos llevando a cabo de manera continua ferias en el exterior. En Washington, en Los Ángeles, Maryland, estamos frecuentemente llevándoles a cabo porque sin duda ha incrementado notoriamente este interés de querer invertir en El Salvador y no necesariamente en inmuebles que sean a orilla de la playa, que es lo que la gente piensa, ¿verdad? Sino que incluso por temas de Airbnb, de solamente tener algo acá local en El Salvador. Aseguran que Guatemala y Nicaragua son de los países donde se puede comprar una vivienda de formas más accesibles para la clase baja, aunque una buena oferta depende siempre de la ubicación donde se desee vivir. Sin embargo, dice que en El Salvador los precios se han generalizado, siendo los clientes potenciales personas de clase media o media alta. Por ejemplo, Nicaragua tiene un salario mínimo probablemente un poco más bajo que acá, pero la vivienda de Nicaragua es mucho más barata. Mucho más barata. De hecho, todavía Guatemala el salario mínimo es de 500 dólares y la vivienda es más barata que acá. Estos datos se brindaron durante el II Congreso Internacional de Expo Bienes, donde se expusieron temáticas sobre oportunidades de inversión en bienes raíces y proyectos habitacionales que se ejecutan en El Salvador, orientados a aquellos salvadoreños que buscan modalidades de pago para adquirir una vivienda a costos accesibles. Este es un informe de Aldair Tadeo. Y un aumento al salario mínimo de al menos el 25% ayudaría a cubrir las necesidades de los salvadoreños ante el alza del costo de la vida. Así lo sostienen organizaciones. Para el 70% de los salvadoreños la situación económica es preocupante. La canasta básica cuesta 55 dólares más que hace tres años y en la zona rural aumentó 41 dólares, situación que agudizó la pobreza pasando de 700 mil personas en esta condición a casi dos millones. ¿Cómo hace la mayoría de salvadoreños para lograr terminar el mes? No están comiendo. Por eso estamos en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué significa que no están comiendo? No están comiendo los 22 productos contenidos en la canasta básica alimentaria. Hay una disminución de las proteínas como son las carnes, como es el huevo, como es el grupo de los lácteos. El salario mínimo en el país no alcanza a cubrir todos los gastos de acuerdo al Centro para la Defensa del Consumidor. El costo de la vida se incrementó en 920 dólares al mes. El sueldo básico no sufre un aumento desde 2021 y sigue en 365 dólares. Si hacemos una comparación, la canasta básica urbana en 2021 era de 199 dólares con 24 centavos y a enero de este año fue de 254 dólares con 79 centavos. Y en la zona rural para 2024 fue de 183 dólares y tres años atrás era de 141 dólares. Esto representa una inflación acumulada de 22 y 23 por ciento respectivamente, pese a que la inflación nacional está calculada actualmente cerrando a marzo en punto 77 por ciento. El CDC pidió al gobierno que se instale el Consejo Superior del Salario Mínimo y que se inicie la discusión de un incremento. Sectores sindicales y agropecuarios han propuesto que sea un 25 por ciento. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y sobre este tema abordamos a algunos ciudadanos quienes aseguran que los incrementos en los precios de la canasta básica son los que más resienten en su bolsillo. porque todo está bien caro y los sueldos que tenemos pues no nos alcanza para tanto, ¿verdad? Miren, más que todo grano básico, todo lo que es producto para el hogar, pues, todo está elevado. Está elevado el costo de la vida. ¿Por qué cree usted que está más elevado? Fíjese que yo veo que la canasta básica digamos, la han puesto muy demasiada cara. Por eso es que la gente lo que ganan de dinero pues no les alcanza el dinero. Está muy elevado los costos porque ganan ellos van pasando con el sueldo mínimo y la canasta muy elevada. Y el organismo Concertación Regional para la Gestión de Riesgos pide que los gobiernos centroamericanos tomen medidas prioritarias enfocadas en mitigar el aumento del precio de la canasta básica ya que la mayoría de las familias cuentan con salarios bajos, forman parte del sector informal o viven de la agricultura por lo que un incremento permanente de costos dificulta su acceso a una alimentación adecuada. Aseguran que el incremento en niveles de inseguridad alimentaria en la región debe ser abordado como prioridad para salvaguardar las vidas de las personas. Es importante que los gobiernos de la región le pongan atención a que sí se puede trabajar en conjunto. Nosotros tenemos 17 años de tener la concertación y hemos estado insistiendo desde el inicio de que el tema de gestión de riesgo es un tema de agenda prioritaria para cada uno de los países de la región y porque es prioritaria porque somos una región altamente vulnerable porque a nivel mundial solo las islas tienen la vulnerabilidad que nosotros tenemos en Centroamérica. Vamos a trasladar en este momento nuestra señal hasta Censum Tepeque en Cabañas donde una funeraria está ofreciendo una nueva modalidad para que las familias den el último adiós a sus seres queridos. Gerber, ¿de qué se trata? Te escuchamos. Muy buenas tardes es un gusto informarles a esta hora me encuentro en Centroamérica en Cabañas específicamente en el interior del pueblo estoy en funerales y capillas Ismael Guzmán para llevarle información de primera mano acerca de cómo son los actos fúnebres en este lugar. Con nosotros está su director para que nos amplíe un poco la información acerca de cómo han optado este concepto. Ismael, muy buenas tardes para los noticieros. ¿Cómo es que surge este concepto? Bien, buenas tardes a todos. De verdad, queremos agradecerle su presencia a casa en Suentepeque, Cabañas y les comentamos hace 10 años iniciamos esto de los homenajes de vida. Funerales y capillas Ismael Guzmán a nivel nacional es conocido por tres cosas importantes. La primera es las transmisiones en vivo. Lo segundo es el tipo de concepto que realizamos en los funerales donde damos paquetes todo completo desde la alimentación, la florestería, todo completo. Pero también nos caracterizamos por esto, por hacer funerales de temáticas y justamente hoy estamos realizando una temática para alguien muy conocido en Suentepeque como lo fue don Chepito Núñez, él era un ganadero de la zona y queríamos hacer un homenaje de vida especial porque la familia así nos lo pidió, despedir a su papá con honores y con una temática diferente, no las típicas flores sino crear un escenario justamente a lo que él se dedicaba en vida que fue pues un ganadero reconocido en la zona. Bueno, y por este trabajo se van fuera del país. Así es, vamos a España justamente el próximo jueves, viernes y sábado estaremos en España vamos a representar El Salvador, somos la primera funeraria justamente a nivel nacional que va a estar en España, es la primera a que va a estar justamente en España participando en este tipo de feria donde van a estar las funerarias más innovadoras de Europa y nosotros representando orgullosamente a El Salvador. Muchísimas gracias por su tiempo Muchas gracias de verdad por acompañarnos y bienvenidos a Censunto Peque Bueno, feliz viaje Gracias Bueno compañeros ahí puede ver parte de los sets que ellos montan conforme la persona haya tenido su actividad desarrollada en toda su vida Hasta acá con el informe el día de mañana le vamos a llevar completamente este reportaje es un gusto Muy buenas tardes En este 2024 Cúrate en Salud Chequéate hoy Consulta General 10 dólares Consulta Ginecológica 12 dólares Consulta de Especialidades en San Salvador de 18 dólares Profamilia tu red de salud teléfono 2132-800 Whatsapp 6015-9999 Vamos a hablar de un tema que genera mucho interés en la población salvadoreña Para que ustedes tengan una idea para el año 2050 se espera que en El Salvador la población adulta mayor represente el 34% del total y actualmente son cerca de 900 mil personas Sin embargo a pesar de tener estas cifras son menos de 20 los especialistas que atienden a este sector Sería una proporción más o menos de 47 mil a 48 mil personas mayores por cada médico geriatra Es la cantidad de personas que deberían atender los 19 geriatras que se registran en el país La encuesta de hogares de propósitos múltiples refleja que los adultos mayores representan el 14.2% de la población en El Salvador y quienes a partir de los 60 años deberían iniciar con sus controles médicos con especialistas La necesidad es muy grande y esto es traducible desde el punto de vista demográfico Hay menos nacimientos la medicina avanza y la esperanza de vida aumenta Los adultos mayores son los usuarios más frecuentes del sistema de salud y se estima que alrededor del 22% son los que acuden a las unidades de emergencia en el mundo Otras veces cuando usted se pone más mal de la tos le ponemos terapia pero ahorita todavía no Ahora bien la frecuencia con la que vemos a una persona mayor es alta desde el punto de vista enfermedades crónicas como presión alta o hipertensión azúcar en la sangre o diabetes problemas renales y problemas mentales o lo que comúnmente se conoce como deterioros cognitivos En marzo Rosa Aguilar llegó a sus 90 años Una vida activa asegura que ha sido importante para mantenerse sana a su edad pero dice que llevar control con un geriatra es clave para continuar así Tenemos la urgente necesidad de tener una persona que nos atienda pues continuamente podemos a veces nosotros por lo menos aquí tenemos al médico que nos atiende más día a día no tengo una consulta de digamos de atención preventiva Arriba seis levanten la pelota La necesidad de especialistas en este rubro es evidente que aunque por el momento hay más doctores interesados en esta rama aún continúa siendo grande la demanda En 2050 se estima que la población adulta mayor represente el 34% del total Desde el Estado se está incentivando a que podamos formar los recursos para que hayan dentro del sistema público dentro de la seguridad social dentro de las diferentes áreas en el país un acceso rápido y oportuno a las especialidades También es muy importante que la población conozca bueno el periodo de formación de un especialista son tres años Por el momento esta especialidad no se imparte en el país únicamente la gerontología que estudian la vejez desde un punto de vista biopsicosocial es decir que guían a las personas en su proceso de envejecimiento mientras que la geriatría trata los padecimientos que ocurren en los adultos mayores con imágenes e informes